Baja la voz Lower your voice Lower your voice Ahora veamos la pronunciación figurada Lower your voice Lower your voice Great! Once more Lower your voice Entonces, ¿cómo se dice baja la voz? Yes! Lower your voice Y esto quiere decir Excellent job! Baja la voz Bye! See you next time Baja la voz 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 Gracias.